hola amigos de youtube amigas amigos amiguitos amiguitas hoy voy a enseñarles como si ves que me abran que casa de mi de mis padres voy a ayudarles como como cambiar a las llaves que van abajo del lavabo en el baño vamos a cambiarlas porque van a renovar el baño y está liqueando la de esas como les cierran ya no cierran del todo y siguen están ya viejitas son de cobre y están hay que cambiarlas para que no debe de estar reboteando si están conectados pues está bien está bien si no ahí llaman la brisa ok hola madre venimos para acá está todo oscuro me quedan renovando el baño disculpen el tiradero bueno aunque no lo tuvieran que el otro también me quedan en el otro chacarrón mira está muy mojado ahí pues está mojado ya ya se va a tener que se bañe a mi mamá ya más que hace rato yo voy a decir que se va a tener ahí está son son estas las llaves miren ya les cierran y siguen liqueando son aquí donde va la sala del lavabo más que lo quitamos lo vamos a reemplazar primero hay que cerrar las llaves de afuera ok vamos a cerrar las llaves de afuera algunas casas tienen la llave para cerrarla atrás otras enfrente en este caso es enfrente y necesitan pues francamente una llave especial según para cerrarla pero pueden usar una llave con un desarmador ahora les voy a enseñar cómo dejen saco mi tripad y la línea del agua va a ser ésta aquí ok bueno así como ven la casa puede que esté enfrente o atrás pero el día de hoy si tienen un liqueo una fuga de agua en su casa y necesitan cerrar su su a su el agua para que nos deje de tirar adentro se vienen aquí enfrente en frente de su casa o casi un lado a veces lo tienen un ladito vienen y localizan la línea del agua aquí tienen una tapa no más y siempre está así miren ahí está la que mide la presión del agua y allá como ven ahí ahí está en la la válvula del agua ok vamos a cerrarla para así un lado y para eso vamos a ocupar vamos a ocupar este tipo de llave miren cómo es que es una varilla simplemente y ésta funciona la vamos a poner aquí aquí miren nada más y le vamos a dar vueltas y la derecha todo alrededor que apriete vamos a darle hasta que tope ahí está que ahí ya se cierra la llave y de esa manera cierran la llave completa de la casa para que no salga agua ok ya cuando arreglan el problema de su casa entonces la vuelven a abrir de donde mismo ok ok se se bañan y arreglan eso y se siguen mojando esto ok donde está la cosita que voy a poner para cortar enseñar esto es lo que vamos a usar para cortar dice un octavo a uno a un octavo hasta de grande puede cortar esta fíjole a ver si lo corta ok vamos a quitarlo ok ok aquí está la cosita está no más la regresan aquí como ven están limpiando abre la llave del otro baño deja la abierta por favor no del lavabo para que salga todo el agua que ya como se dice que hay presión todavía aquí miren ahora ok ahora si vamos a poner las llaves vamos a cortar estas son las llaves que vamos a poner ya no hay necesidad de soldar ni nada de eso miren es de media por tres octavos estas son las medidas media por tres octavos vamos a abrirle viene siendo esto miren ok no se porque viene con una tapita miren este ya no más en vez de soldar este es el que debe de estar ahí entrando aquí en el tubo más que hay que limpiarle bien aquí ok tomen la medida igual así me falta un tornillo acá no eso no importa le van apretando cada vez que van dando vuelta le van apretando cada cuarto cada cuarto le van apretando y el solito tiene que ir dando y el solito tiene que ir dando tenga paciencia hasta que el solito ya cortó aquí miren ok aquí no trajimos lija pero aquí dicen que en las instrucciones que le corten y ya ni siquiera dice que le que le eligen ok vamos a tener que limpiarla después y pintarlas pero como les decía recuerden recuerdenme bonito que este recuerden que este centrado y nada más es que lo ponen mal ya no es vuelta de hoja a menos de que vuelvan a a ahí está ok asegúrense que este centrado porque si les entra chueco no les va a quedar bien sin algor aquí hay que estar la cosita recuerden que ahí está la cosita en medio o sea tiene que estar dentro del tubito a fuerzas bien y ahí está la quieren sacar ya no va a salir no les quede el empaque es chueco creo que así va así miren ok asegúrense que este lado cerrado y esta aquí van a conectar ustedes sus mangueras aquí y eso es todo ok mientras la dejamos aquí ahí así acá igual lo vamos a lo voy a acercar ahora más ahí está corten las recuerden recuerden recuerdenme que está la más cerquita que se que tope que tope la esquina aquí que puedan dar vuelta ok vamos a apretarle ahí recuerden de no mover mucho estas estas pipas estas como se dicen estas líneas porque son de cobre y se pueden quebrar en cualquier momento cuando es acá está torando algo de este lado ok ok ahora sí le dan al contrario del reloj digo perdón al lado del reloj más bien que vaya haciendo su camino primero y le van apretando poco a poquito este dulce se lo hubiera quitado como puedan lo acabo de comprar así que ahí está déjenle su vuelta su apretada y ahí está ya están viejitas por eso ya no quedaban ya no necesitan a ningún plomero para hacer esto ustedes mismos pueden hacerlo ok vamos a meter la de media por tres octavos le cortamos y así sirve aquí ya tienen llaves nuevas incluso esto también es fácil esto también se lo pusimos aquí miren esta línea todos lo consiguen en Home Depot y todos lo hacen ustedes miren no es la gran ciencia otra vez aquí tenemos este quiten la tapita mientras y siéntanlo bien no lo fuercen todo hasta que sientan que está dentro como les dije agárrenlo para que no pinto unas pinzas ¿no empezaba a respirar? sí sí así es la pinta para que tienen que pagarle a alguien para que lo se vea la víctima ok le vamos a apostarle si necesitan la ayuda de otra persona que vengan y les ayude porque yo voy a agarrar aquí mientras alguien más lo empucha ¿a dónde lo empucha? no ahí está ya segúrese que las dos estén buenos ok vamos a abrir la llave otra vez me chiflan si está tirando agua ok no ustedes ok ahí está miren ok y aquí para cuando abra la agua no me la hacen para acá bueno ya que esté puesta la manguera aquí para lavabo es plátano ok estas las pueden comprar pero nosotros las vamos a limpiar a sacarle brillo a esas ok y pintarlas asegúrese antes de abrir el agua de allá de afuera dejen estas abiertas para que no saca toda la presión en aquellas pueden dejar las llaves de la cocina abiertas para que no salga toda la presión sobre el baño primero ok y ahorita vamos a agarrar nuestra herramienta que es esta ok vamos otra vez a la a la main a la línea de general del agua abrimos el este localizamos la válvula que está ahí la flecha tiene que estar cuando está abierta la flecha tiene que estar mirando hacia el medidor y cuando está cerrada al lado contrario siempre tengan alguien allá en el en el cuarto para que cheque cuando le abre no tire el agua ok si escuchan un grito ahorita ya no escuché gritos quiere decir que quedó correctamente vamos a ver dijo el ciego a ver colgamos nuestra herramienta ahí ya cerrado mi mamá la llave del baño ahí está la hermana ahí y miren wow ahora sí nada de agua ya ahí quedó viste que fácil ahí está ustedes mismos pueden hacer eso sin hablarle el problema que le saque los ojos un ojo de la cara bueno eso es todo aquí estamos grabando con una canon saludos aquí a todas mis jainas ya hicimos esa ventana también hoy hicimos aquella ventanita también en el baño que la van a remodelar después les enseño cómo quedó este baño porque lo habían dejado mal tumbamos todo ya para que venga mañana el señor que va a poner el piso y el shower aquí lo hagan completamente pero quitamos la taza miren quitamos el lavabo el sink todo ahí está la sabe que parece de repente de noche hasta los pardos son pardos y ahí está ok otra parda mira este métoselo así chapa ahí vamos para llegar a este un saludo